Talebry Five y Carlos Bogeller, Secretario General y Director Regional para las Américas de la Organización Mundial del Turismo respectivamente, participaron en la presentación del Plan Maestro de Desarrollo Turístico para Guatemala 2015-2025, así como en la presentación de los avances de la Política Nacional de Desarrollo Turístico Sostenible 2012-2022. Consolidar esa actividad como eje articulador del progreso de la nación en el marco de la sostenibilidad, de forma que contribuya a mejorar la competitividad del país y a favorecer el acceso de los guatemaltecos a una vida digna, es uno de los fines que persigue el Plan Maestro. La confianza en nuestro país y su prestigio como destino turístico de talla mundial se está recuperando. En el 2014 llegaron al país 319.735 turistas más que en el año 2011, es decir, crecimos un 12% en esta administración. Entre otros aspectos relevantes, el Plan Maestro de Desarrollo Turístico permitirá una gestión más ágil y efectiva de recursos ante los sectores público-privado y de la cooperación internacional para la referida área de la economía guatemalteca. Para DCATV informó Carlos Alonso.